Bienvenido a un video mas, este dia vamos a hablarte de los productos de vida divina Antes que nada contarte que la compañia no viene a crear la necesidad, la necesidad ya existe Y para ello vamos a mostrarte los beneficios de estos increíbles suplementos El té divina, una formula de 13 ingredientes en un solo producto Bajas hasta 7 libras en la primer semana de uso Gracias al proceso de desintoxicación y purificación del organismo Limpia el hígado, el colon, los riñones y todos nuestros organos Pero principalmente el aparato digestivo Ayudándole al cuerpo a que pueda eliminar las toxinas, los parásitos, los metales pesados y la costra intestinal Si tu te fijas y no me vas a dejar mentir Lo primero que crece cuando una persona empieza a engordar es el atomen, la pancita Y esto se debe a que hay algo que el cuerpo no esta desechando Por eso es muy importante limpiar el cuerpo de manera periódica Como muchos médicos recomiendan de 2 a 3 veces al año Nosotros lo hacemos con este maravilloso producto También reduce talla ya que funciona como un diurético Eliminando el exceso de líquido Ayuda a regular el colesterol, la presión arterial, el azúcar en la sangre, los triglicéridos Incrementa energía en todo tu organismo Ideal para las personas que padecen de colon, estreñimiento, problemas de colitis, hígado graso Problemas gastrointestinales, gastritis, problemas menstruales Es un producto que gracias a sus componentes le va a dar una mejor calidad de vida Productos para la pérdida de peso Si tu conoces a alguien que quiera bajar 15, 30, 60 Le tenemos la solución Cápsulas Life Exterminador de talla y peso Pierde peso y elimina talla rápidamente Reduce la ansiedad por comer Regula el colesterol y los triglicéridos Evita la flacidez y disminuye la celulitis Aumenta el rendimiento físico Que incluye cada cápsula 6 quemadores de grasa 5 suplementos naturales para que el cuerpo pueda bajar de peso Dos reguladores para contraer el apetito y reducir la ansiedad Un poderoso anticelulítico HSG Reactor Las famosas HSG activa la hormona que tanto hombre como mujeres ya poseen Haciendo que el cuerpo se pueda acelerar Mediante una alimentación saludable Tu bajas de media libra a una libra todos los días No genera efecto rebote No genera adicciones Ya que también provoca la lipoescultura Quiere decir que no vas a necesitar ir al gimnasio para tonificar A medida vas bajando peso Su tejido se va adhiriendo a tu nueva figura Ya que pierdes peso sin flacidez Apretando tejido Seguro para ocupar tanto en hombres como mujeres Mejora la fertilidad Entre otros beneficios Sleep and lose Pierde peso mientras duerme Este es un producto que recomendamos fusionarse con los anteriores Para maximizar el proceso de pérdida de peso Descompone la grasa sin afectar masa muscular Incrementa el metabolismo Y reduce el apetito Apoya en situaciones de tensión Estrés Problemas para conciliar el sueño Ya que te da un sueño reparador Y activa la hormona de la melatonina Cápsulas cheat Hoy puedes comer sin sentirte culpable Ideal para hacer trampa en nuestra dieta Broquea la absorción de los carbohidratos Del azúcar Evita que la grasa de la comida se acumule en tu cuerpo Es decir, hoy puedes ir a la fiesta Comer lo que quieras Te tomas unas cápsulas cheat Y lo que comiste es como que no lo hayas comido Ya que el cuerpo lo procesa mucho más rápido Cápsulas atom Quema grasa y llena de energía tu día Incrementa la energía y la lucidez mental Estimula a que el cuerpo realice actividades físicas Ideal para deportistas Personas que están asistiendo al gimnasio Activa la función termogénica Y ayuda a quemar mucho más rápido la grasa Reduce la ansiedad por comer Ayuda a metabolizar y desechar la grasa Y al mismo tiempo reduce la absorción de las azúcares Y los carbohidratos Elimina los depósitos de celulitis Cápsulas inai Mejora tu digestión Gracias a las 18 enzimas digestivas Que este producto otorga a tu cuerpo Favorece la digestión de grasa Almidones, proteínas y lácteos Habemos personas que no podemos comer ciertos alimentos Porque nuestro metabolismo es muy lento Y no lo puede digerir Ahora tú puedes comer lo que quieras Y este producto va a ayudar a maximizar la digestión Mejora el transporte y la absorción de los nutrientes Mejora la capacidad de acción del hígado El páncreas y la vesícula Favorece a que el cuerpo pueda asimilar bien los nutrientes Y desechar lo que no necesita Salud y nutrición Cabe mencionar Nuestros productos no son fármacos Ni son ningún sustituto de ningún medicamento Simplemente suplementos nutricionales Que le van a dar una mejor calidad de vida A las personas que los ocupen Factor divina Un extracto de 32 componentes Que prolonga tu vida Fortalece el sistema inmunológico Combate y controla las células cancerígenas Mejora la absorción de los nutrientes Y facilita la digestión Potente desintoxicante y antioxidante Tónico para el hígado y el sistema nervioso El famoso ganoderma Inmuniza y rejuvenece tu cuerpo Fortalece el sistema inmunológico Lo conocen como el rey legendario Oxigena células Ayuda a combatir tumores Kister y cáncer Regula la presión arterial El colesterol La azúcar en la sangre Los triglicéridos Poderoso antibacterial Antiinflamatorio Antialérgico Antioxidante Anticancerígeno Y toda esta información De estos suplementos Tu lo puedes encontrar En la biblioteca nacional de medicina La cual es Putmed.gov Tu puedes accesar Y ver todos los estudios Documentados Que se han realizado A través de estos suplementos Gáxulas Chaga Similar al anterior Solamente que Tres veces más potente Potencia el sistema inmunológico Oxigena las células Y ayuda a prevenir Tumores Quistes Cáncer Promueve la salud celular 300% más oxigenante Que el ganoderma Córdice Desintoxica Y vigoriza tu cuerpo Acelera los procesos De desintoxicación Ideal Para contrarrestar Ansiedades O problemas Adictivos Del tabaco Del alcohol Acelera los procesos De curación Fortalece Los adrenales De los pulmones Y riñones Ha sido ocupado En la medicina alternativa Para personas Con insuficiencia renal Problemas crónicos Con sus pulmones Riñones Y combate Las células Cancerígenas Cápsulas Tain Un concentrado De lo que anteriormente Te mencioné Encapsulado Más 7 ingredientes Más Que le dan A cada cápsula 10 componentes Naturales Que va a retroceder El tiempo Desintoxica Y promueve La salud celular Regula La presión arterial Colesterol Trilicéridos Azúcar en la sangre Combate Y elimina Las células Cancerígenas Mejora La salud Cardiovascular Alcaliniza Tu cuerpo Para que Él se pueda Autosanar Solo Brain Reactivador Neuronal Potencia La memorización La concentración La atención Y el aprendizaje Ideal para las personas Que están estudiando O su trabajo Demanda de actividad Mental Física Optimiza La salud De nuestro cerebro Ayudando A reparar Las células Dañadas Y produciendo Los neurotransmisores Oxigena Y aumenta El flujo Sanguíneo Ayuda A preservar Nuestras neuronas Y combate Problemas mentales Como la ansiedad Depresión Cápsulas Sign Renueva Tu vista Ayuda A prevenir La pérdida De la visión Todos conocemos A alguien Que siempre Está cambiando La grabación De sus lentes Con este producto Va a aumentar La agudeza Visual Y a detener Ese proceso De que el ojo Se esté dañando Aumenta La visión Nocturna Protege Cada célula Y nervio De nuestros ojos Disminuye El riesgo De cataratas Cápsulas Joe Regenera Tu cuerpo Algo que te va a ayudar A rejuvenecerte Mejora la capacidad De regeneración Y vitalidad Del organismo Revierte Los efectos Del envejecimiento Ayuda A reparar Y a construir Articulaciones Huesos Músculos Y estimula La hormona Del crecimiento Cápsulas Repay Aumenta tus músculos Sin efectos secundarios Promueve El crecimiento Y la definición Y fuerza De los músculos Ideal para las personas Que están asistiendo El gimnasio Y quieren ganar Masa muscular De manera saludable Tonifica Los músculos Del abdomen Piernas Glúteos Brazos Ayuda a una mejor Recuperación De la fibra muscular Sin efectos secundarios Causados Muchas veces Por las hormonas Sintéticas Que productos químicos Poseen Esto es un producto Natural Para ganar Masa muscular Cápsulas Aux Controla dolor De manera saludable Y natural Modulador De la inflamación Relajante Nervioso Y analgésico Natural Controla Dolores De manera saludable Musculares Articulares Neuroprácticos Cefaleas Dolores de cabeza Migrañas Mestruales Y otros más Belleza Y rejuvenecimiento Con nuestro Liquid Gold Nuestro aceite Terapéutico Para cualquier Imperfección De la piel Aumenta La producción Del colágeno En la piel Evitando Y reduciendo Las líneas De expresión Y arruga Nivela Los tonos De la piel Aclara Y elimina Las manchas Ocasionadas Por el sol O problemas Con los anticonceptivos Ayuda a la rápida Curación de heridas Quemaduras Cicatrices Ideal para Imperfecciones Como el acné Cicatrices Ayuda a eliminar La caspa Hidrata Y controla Y controla El frío Del cabello Gracias a sus Componentes 23 kilates De oro Y diferentes Aceites Como el de Mú Moringa Baxamú Argan Y semilla De zanahoria Energía Sexual La parte De la potencia Sexual Para mujeres Venus Energía sexual Y regulador Mestrual Potencia Sexual En las mujeres Aumenta La lubricación Y el líbido Ayuda Con problemas Hormonales Aumenta La sensibilidad En la zona G Mejora El ánimo Y el buen humor Ayuda a controlar Los síntomas De la menopausia Y apoya A un ciclo Mestrual Sin dolor Marte Para ellos Para nosotros Energía sexual Y protector De la próstata Apoya A la salud Prostática Aumenta La energía Sexual Previene Un cáncer De próstata Aumenta El líbido En el hombre Evita Y combate La difusión Eréctil Ideal Para tratamientos Alternativos Con personas Con eyaculación Precoz Mejora La calidad Del esperma Estos y más Son los productos Que Vida Divina Ha diseñado Para mejorar La calidad De vida De las personas Si estás interesado En conocer más Acerca de estos Suplementos Yo te invito A que contacte A la persona Que le compartió Este video Para que le dé Más información Gracias por haberse Conectado Que tenga Un excelente día Em szácer Y Más información ¡Gracias!